Víctorino, encuentre a Víctorino y otro Víctorino. ¿Quién sabe qué pasa? Ahí ya es. ¿Martina? Martina. Martina, ¿qué estás haciendo? Sáqueme de aquí. Eso vine. Primero me muero antes de que la hagan algo. ¡Esa rata la tiene! ¡Besil! ¡Lo necesitamos vivo! Porque si se llevaron a Diana, es su culpa. Mamá, como quieras. El punto es que si todo sale bien, Diana va a estar mañana en la casa. Por favor, no se asuste. Usted nos está salvando la vida. Súdame. ¿Qué hubo? ¡Arranque! ¡Suéltalo! ¡No, cuándo está! ¡No, suéltalo! ¿Puede decirle a don Efraín que sabe dónde dormir esta noche? Lamento mucho haberle dado un frasco equivocado. Su rival se volverá fea. Fea día tras día. Te traje esto para el dolor de cabeza. Te lo voy a quitar en un centímetro. ¿Y su mamá? Debe estar profunda. ¿En qué piensas? Me estaba acordando la noche que la conocí. Fue hace rato. Fue hace rato. Esa noche se veía tan bonita. ¿Y esta noche, Victorino? ¿Esta noche no le parezco tan linda? ¿Cómo decirte, mía, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? ¡Victorino! ¡Victorino! Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer, déjate querer. Amor, 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 amor. Amor, despiértate. No estás dormido, no. Tú, despiértate. Hoy en mis vidas. Despiértate. No estás dormido, no. Tú, despiértate. Hoy en mis vidas. Oye, mi amor. Eres tú la dueña de mi corazón. Entre tus brazos mi cuerpo. Arde de calor, amor. ¿Y tú de qué te ríes? Ah, de... Ay, de Victorino, que es tan gracioso. ¿Por qué me miras así? Por nada. Ah, estaba pensando en lo que me dijiste de Victorino. Ah, bueno, descansa. Yo voy a estar en la habitación en caso de que necesites algo bueno. Ok. Ay, Dios mío, ya... Ya no tengo esas visiones. Ay, ya no la veo como antes la veía. Ay, qué bueno. Gracias, 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 Diosito. ¿Entonces eso fue lo que dijo? ¿Que yo estaba loco? Sí, papá. Pero no te preocupes. Cuando le conté todo lo que habías hecho para que te perdonara, se quedó callada. Como si te quisiera perdonar. Obviamente está muy preocupada por lo que puede pasar con su jefe. Papá, no sería nada raro que esta vez sí la despidan. Eso no podría perdonármelo nunca, hijo. Pero Martina tiene que entender que este tipo es un farsante. Yo vi cuando se quitó el cuello ortopédico. No tiene nada. ¿En serio? Sí. Todo lo que está haciendo no es más que una treta para quedarse con Martina. Para dejarme viudo. Y a ustedes, huérfanos. No puede ser, papá. Sí puede ser, Julieta. Sí puede ser. Y necesito que me ayuden a desenmascararlo. Yo te ayudo lo que sea, papá. Cuenta conmigo. Gracias, hija. Miren, ¿por qué no hacemos las cosas al derecho, sí? Mañana vamos a visitar a mi hermano y después pensamos en lo que sea. ¿Les parece? Positivo, Julieta. Positivo. Pero antes necesito que convenzas a tu mamá de que vaya. No sería nada raro que ella no quisiera ir solo por no estar a mi lado. Te prometemos. No. Te juramos que ella va a ir, papá. Tenlo por seguro. Bueno. Equipo Manjarret en acción. Los quiero mucho. Perdóname por adelantado, papá. Perdóname por lo que voy a hacer. Devuélveme por lo que pasó entre tú y yo fue solamente una casualidad, una razón para quererte y adorarte, para ser más que una amiga, para ser más que un amante, para estar al lado tuyo. Perdóname por lo que pasó entre tú y yo fue solamente una amiga, para ser más que una amiga, para ser más que una amiga. Es muy grosera con usted. Menos mal que lo reconoce, Karen. Victorino no llegó, ¿verdad? No. Buenos días, mamá. ¿Mi hijo durmió bien? Sí, señora. Gracias. Adivine. Victorino, ¿verdad? No llegó a dormir la noche tan poco. Ay, mamá. ¿Usted cuándo va a entender que si uno nace pobre, siempre va a tener problemas? Sí, pero es que usted, además de ser pobre, se la pasa buscándose problemas. Es como... Es como si se fuera caminando por un lugar que no tiene regreso, mi hijo. ¿Qué hora es? Uy, ya dormimos como piedras. ¿Mamá? Ese es mi hermano. ¿Mamá? Yo tengo que salir de acá. No, espera, espera. Ay, papá. Ugo. Papá. Mírate. Me viene mi mamá. Bueno, ya está todo perfecto, ¿no? Jugo, chocolate, los huevos. Algo me falta. No, todo está... No, la música, la música. Por favor. A ver, algo especial. ¿Ah? ¿Qué tal este? No. No, 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 papá. ¿Una? No, por favor. Bueno, entonces este. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, mejor. Claro, la música del amor. Bueno. A ver. Muy bien, muy bien. Yo veré, papá. Bien especial con mi mamá. Sí, sí, no te preocupes. Es la música que le gusta a mi mamá, ¿no? Claro, la música del amor. ¿Y yo qué hago con adelantar todavía, no? Divino. Divino. ¿Y qué quiere? Viene a hablar contigo en son de paz. Viene a pedirte una disculpa, mamá. Yo de ti no lo dejaría entrar. Porque ese hombre es el culpable. El único culpable de todo lo que está sucediendo. Y de que Diana esté con toda esa gente mala. Bueno, ¿por qué no ayudas un poquito más, abuela? Hazlo pasar. No tienes cómo salir. Lo mejor es que te quedes aquí, Victorino. Pero nos van a descubrir. Bueno, mejor. Me parece perfecto. Que todo el mundo se entere que fuiste tú quien me salvó la vida. ¿Ese señor es su papá? A ver. Sí. ¿Y tú cómo sabes? Mi estimado amigo. Como ve, hoy es su día de suerte y amaneció respirando. Y todo gracias a quién? A mi hijo. ¿Sí? Él dijo algo muy cierto. A la gente como usted es mejor mantenerla viva. Porque uno nunca sabe cuándo la pueda necesitar. Usted es como... Como esos perritos furiosos que van por ahí y hay que ponerle esposal para que no muerdan. Pero que son muy útiles. Mucho. Victorino, te hice una pregunta. ¿Cómo sabes que él es mi papá? Me... Me imaginé. Como... Como dijo que su hermano había llegado. Pues yo tengo que salir de aquí. No, 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 no. Por favor. No me dejes sola, sí. Por favor. No... No tiene cómo salir. Bueno, a menos que... Sí. ¿Qué? ¿Qué está pensando? Sí. Tengo una idea. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? Mira, mira, cómo te deseo. ¿Cómo decirte, mira, que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Telemundo presenta... En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. Victorino, 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 Victorino nacerá. ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? ¿Morirá? ¿Está claro, cajetes? ¡Sí, mi capitán! Lo que sucede en la escuela, aquí se queda. No quiero que aprovechen la visita de sus familiares para andar lloriqueando por ahí, contando lo que está sucediendo. ¡Claro como el agua, Manjarres! ¡Sí, mi capitán! ¡Rollos! ¡Sí, mi capitán! ¿Todos entendieron? ¡Sí, mi capitán! Rodríguez y Sarmiento les van a indicar dónde se van a ver con sus familiares. Adelante, mi amor, espero que te guste. Mi papá se levantó muy temprano a preparar todo, mamá. Yo también me levanté muy temprano a intentar cubrir el golpe que me dio su papá. Martina, yo... Lo sientes mucho, ¿verdad, Efraín? Eso es lo que ibas a decir. Mamá. Sí. Martina, yo solo quería decirte que... que me siento muy arrepentido por todo lo que sucedió. Me dejé llevar por los celos. Que yo sepa, Efraín Manjarres, nunca, nunca te he dado una razón para que sientas celos ni para que desconfíes de mí. Lo único que he hecho es darte amor, solidaridad, sacrificar mi vida para que tú puedas realizar tus sueños. ¿Qué más? No sé. Mi vida, yo... me dejé llevar por el inmenso amor que siento por ti. Te amo, perdóname, por favor. Yo solo quiero cuidarte. La única persona que me tengo que cuidar es de ti, Efraín. Ya se lo vi a Julieta. Estás mal de la cabeza. Mamá, mi papá dice que ese señor es un mentiroso. Que nos quiere robar a nuestra mamá. Ahí está pintado. Se lo quitó el apetito. Muchas gracias. Mamá, pero está delicioso. No quiero comer, Julieta. Cuando estén listos para ir a visitar a Victorino, me avisan. Y bájenle a esa música que está espantosa. Si ven, niños, si ven, su mamá nunca va a perdonarme. Por eso es importante que conozca la verdad. Tenemos que demostrarle de alguna manera que este tipo es infarsante. Que yo era una chica minada y ahora vienes. Mira cómo me trata. No sirvió de nada. Nada más que decirte, mi amor. Tus pies cuidar y amé todo mi amor. Lo único que quiero que sepas es que me siento muy apenado por todo lo que está pasando. Pero también quiero que te quede muy claro que no voy a ahorrar ningún esfuerzo por recuperar a mi hija. Como le dije a Victorino, es lo mínimo que puedes hacer. Porque estoy a punto de llamar a la policía a devolverte al lugar que perteneces, la cárcel. Mira, mamá, por favor, no hables así. Mi papá vino hasta acá personalmente para contarte lo que va a hacer. Está dispuesto a entregar todo lo que tiene, todo lo que ha construido para traer a Diana a salvo a la casa. No, pues, entonces, qué maravilla. ¿El señor está esperando que le demos las gracias arrodillados en el piso y besándole los pies? Señora Aurora, no estoy hablando con usted. Así que, por favor, no se meta en lo que no le incumbe. Yo creo que mi mamá merece respeto. Y sí le incumbe porque es su nieta, es Diana. Y no tenemos idea si en estos momentos esté con vida o hay alguna garantía que diga que ella va a regresar o no. Estoy aquí, mamá. Diana. ¡Por Dios! ¿Estás bien? Diana. ¿Pero estás coja? ¿Cómo estás, mi amor? Cuéntame. Bien. Te hicieron mal. Diana, por favor, explícanos cómo llegaste hasta la casa. ¿Cómo estás? ¿De verdad te importa? Claro que sí me importa, hija. No me vuelvas a llamar así en tu vida. Bueno, bueno, por favor. Por favor, no discutamos. Y mejor explícanos cómo llegaste hasta acá. Una persona me sacó de ese lugar. ¿Pero quién es esa persona? El hombre a quien amo. Y a diferencia de ustedes que se la pasan peleando, él fue y me rescató. Me salvó de esos tipos que lo único que querían era abusar de mí. Bueno, pero ¿de quién se trata? ¿De quién estás hablando, Diana? Yo creo que sé quién es don Alejandro. El día del operativo se quedó uno de nuestros hombres. La persona a la que usted le dio otra oportunidad. No, pero yo quiero saber quién es para darle las gracias. Te trajo de vuelta. Se llama Victorino, igual que mi hermano. Y lo amo. Lo amo con toda mi alma, mamá. ¿Qué? Se llama Victorino Mora. No, tú no puedes estar enamorada de ese pobre loser, Diana. Diana, yo conozco a ese tipo. Es un criminal, por Dios. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué eres, un santo? No te preocupes, mi amor. Déjalo, tiene que contestarle a la policía. ¿Por qué no tardarán en llegar? ¿Qué hiciste, abuela? Lo que he debido hacer hace mucho rato, llamar a las autoridades. Usted es una maldita bruja. Sí, señora. Vamos, vamos. Yo me voy contigo, pa. Tú te quedas acá. No vas a seguir huyendo. Tú tienes que responderle a la policía. Ay, mamá, ya. Hijo, hijo, hijo. Tienes razón, quédate. Luego yo te contacto. Hija, me da mucho gusto verte, pero ese tipo no lo vas a ver nunca más en tu vida. Que tenga un muy buen día, Ángela. Y a usted, a usted no le digo nada porque ya está muerta en vida. ¿Por qué lo hiciste, abuela? ¿Por qué? Porque ese hombre es un criminal. Desgraciadamente es tu padre, pero no ha debido salir de la cárcel nunca. Víctorino Mora. 11 de noviembre de 1985. Bastidas. Saque a mi papá de aquí. Lléveselo, pero ya mismo. ¡No! 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 Confirmamos, estamos muy cerca de QSL, necesitamos refuerzos. Según la información, Alejandro Gallardo se encuentra en la zona. Se moviliza en una camioneta 4x4 de color verde. Arribativo, 4 unidades se desplazan para ese punto. Cambio. Seremos sobrevolando la unidad aérea. Te juro que si mi papá va a dar a la cárcel, nunca te lo voy a perdonar. Vieja bruja. Víctorino, por favor. Puedes llamarme como se te dé la gana, muchachito maleducado. Pero eso, no va a evitar que suceda lo que tiene que pasar. Sí, ya sé. Bruja, momia, estorbo, mueble. Pero te lo repito. Tu papá es un criminal. Desgraciadamente es tu padre. Pero no ha debido salir nunca de la cárcel. La policía. Ya. No, 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 no abras, no abras. Es que me van a querer llevar a mí también y yo no quiero ir a la cárcel. Victorino, solamente quieren hablar con nosotros. Esos perros de la policía no nos van a atrapar bastidas. Y menos ahora que derrotamos al cerdo de Maroni. No lo van a hacer, señor, te lo juro. Cuidado, cuidado. Ya saben que estamos en este carro, señor. Bueno, piérdalo, piérdalo. ¿Qué más va a hacer? ¡Acelere! ¡Acelere! Aquí, Alcón 1, tengo contacto visual. Preparen un cerco en la avenida del perrocarril. No tienen escapatoria. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá el qué pasará? ¿Morirá? ¿Qué hacemos de causa? No se detenga bastidas. ¡Y lo piense! ¡Adelante! ¡Se ordenen, señor! ¡Disparen a los neumáticos! ¡No se detenga bastidas! ¡No se detenga bastidas! ¡No se detenga! Alejandro, señor. ¿Señor está bien? Salgan del vehículo con las manos en alto. ¿Qué hacemos, señor? Pelear, bastidas. Yo a esa cárcel no vuelvo nunca. Repito, salgan del vehículo con las manos en alto. Yo lo cubro, señor. Baje. Despacio, baje. Es el final, señor. Es el final. No lo creo, bastidas. Yo tengo que vivir para ver a cada maldito varón y frente a frente. Cobrarme todo lo que me hizo. Cúbreme. Bastidas, sígame. Yo lo cubro, señor. Baje. Así que se escapó delante de todos. Sí, señor. ¿Y quién es el responsable? Porque como están las cosas, es usted. Señor, voy a ser completamente franco con usted. Escucho. La culpa es... La culpa es de estos dos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Según me dijeron, ellos, antes de que usted se levantara, quisieron hacer una reunión privada con la dama. Y ella se les escapó. Señor, así no son las cosas. Eso es falso. Ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, señor. En este momento, Gallardo debe estar burlándose de nosotros. Y no solo eso, sino planeando la manera de vengarse para siempre así que acabe con esta basura. Sí, señor. Así no son las cosas, mapache. No nos mate, señor. Usted sabe todo el tiempo que llevamos trabajando juntos. Usted dijo que le íbamos a librar bien, que iba a hablar con el patrón. No nos mate. Y eso fue lo que hice. ¿O acaso no escucharon? ¿Ustedes son los culpables? ¿O qué creían? ¿Que yo me iba a echar esa culpa a mi espalda? No, no, no. No sean tan imbéciles. Entonces, la señora que llamó fue su mamá. Sí, señor. Sí, pero es que ella tiene problemas mentales, entonces no sabe de lo que está hablando realmente. Necesitamos hablar con ella. Déjeme le explico. Alejandro Gallardo sí es el padre de este muchacho. Lo que pasa es que mi mamá realmente no... Disculpe. Unidad 1, adelante. Lo atraparon. Negativo. Y no pudimos determinar si se trataba de Gallardo. Los ocupantes de la camioneta se dieron a la huida por el sistema de drenaje. No pudimos confirmar su identidad. El auto en el que se movilizaban los sospechosos se quemó parcialmente. Si quedaban huellas, ya no existen. No pasa nada. Descarburados No se factira. contro en el que se pusieron a la huida. ¿Quéerschuas en la huida por el JUDIC? No pasa nada. Segundo son de la huida. El auto en el somos de las botas. No pasa nada. 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 Salieron por acá. Peine la zona. Central, reporto alcantarilla destapada en la 44F con 56. Repito. Alcantarilla destapada en la 44F con 56. Todo listo, señor. ¿Usted está seguro que lo que me dijo es la verdad? Sí, señor. Mandé a varios hombres para que buscaran en toda la zona. Es posible que ella esté todavía por aquí. Le voy a decir una cosa, Mapache. Esta se la perdono, pero con la guerra que se viene, no quiero ni un solo error. Entienda, perdimos el botín más valioso que teníamos. A esta hora debería estar encontrándome con Gallardo para que me entregara todo lo suyo. ¿Y qué tenemos? Nada, estoy con las manos vacías. No volverá a pasar, señor. Es bueno que así sea. Ahora vámonos de este sitio que ya no me sirve de nada. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe en qué pasará? ¿Morirá? Gracias a Dios mi jefe comprendió que necesito ir a visitar a Victorino y además me permitió volver a trabajar. Realmente es un gran hombre. Un gran mentiroso. Ay, ya, por favor. Ustedes prometieron que no iban a pelear, que íbamos a visitar a mi hermano como lo que somos, una familia. Pero mira, Julieta, mira las frases con las que sale tu mamá. Un gran hombre. Sí, es un gran hombre. No, no, un gran hombre es el general San Martín. El general Bolívar. MacArthur es un gran hombre, pero, Eduardito... Es un gran hombre. Martina, ¿abriste alguno de los regalos que te di? Julieta, por favor, dile a tu papá que lo que me hizo no se paga con cosas materiales. Papá, ¿qué dice mi mamá? Julieta, no repitas lo que dice tu mamá. Nada más que decirte, mi amor. Devuélveme todo mi amor. Mi amor, devuélveme en pedacitos mi corazón. Todos esos momentos que pasamos de pasión. Devuelve, devuelve, devuelve mi corazón. Ya no te vuelvo a amar, ya no te vuelvo a extrañar. ¡Cállate! ¡Ropa en fila! Ya escuchó a mi capitán, ¿no, Manjarres? Ahora es que le vaya con quejas a la mamita y le diga que quien le puso la cara así... Fui yo. ¿Y qué le vas a decir tú a la tuya, Renacuajo? Cuando llegue la hora de presentarme a mis suegros, me avisas. Ay, Robayo, qué iluso. Mira, yo de ti me preocuparía porque tu degradación mental es irremediable. Y progresiva. Yo no veo a mi mamá. Yo tampoco veo a mis papás. ¿Me estabas contando que tu papá ya no es sargento? No. Lo llamaron a calificar servicios. Eso le dio muy duro. Si lo golpeó en ese momento, no me quiero ni imaginar cómo estar ahora. Encerrado entre cuatro paredes, sin saber qué hacer. Sin poder dedicarse a su pasión, a la milicia. Pobre. No se lo va a llevar preso, ¿no? No, señora. Usted misma me comunicó que tiene una citación pendiente para ir a la estación de policía, así que yo mismo lo puedo llevar. De paso, vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas sobre su padre. Ya le he dicho que no lo he visto en mucho tiempo. No te preocupes, yo ahora te acompaño. Y respecto a la llamada de su señora madre, ojalá y no demos con los dos sospechosos y dé la casualidad que uno de ellos sea Alejandro Gallardo, porque sabríamos que nos están mintiendo y que la señora no está mentalmente tan mal como lo indican. No se preocupe, tiene mi palabra. Claro. Adelante. Esta noche no le parezco tan linda. Mucho más. Ven, mi amor, que yo sueño contigo, que yo quiero estar a tu lado y venceré el destino. Como decirte, mira, que te quiero, mira, mira, como te deseo. Como decirte, mira, que te quiero, como decirte que te amo, que te amo. Que te amo, que te amo, que te amo. Gracias, señor. Julieta, ¿se me nota mucho? No, Martina, no se te nota nada. Dile a este señor que no estoy hablando con él y que más bien vaya buscando una explicación para cuando Victorino me pregunte qué fue lo que me pasó. Eh, mi mamá dice que... Ya entendí. Gracias. Nunca me había visto tan mal. Blanco izquierdo. Sí. Soy un monstruo, una de fecio. Soy un asperfecto. Gloria, por favor, sal y hablamos. Victorino tiene algo muy importante que decirte. Bueno, en realidad yo te lo quería contar anoche, pero él insistió en que te lo quería decir personalmente. Imagínate, amor. Nuestro hijo ya no es gay. No, 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 no. Bueno, en realidad nunca ha sido gay, ¿cierto? Sí. Solo fue una lección que les quiso dar a Francesca y a ti. Eso es verdad, mamá. Ahora lo único que yo quiero es recuperar a la mujer que amo. Al amor de mi vida. A la mujer con la que quiero pasar el resto de mi existencia. A la mujer que amé y amaré por siempre. Por eso yo creo que tú como mujer deberías ayudarme a pensar en algo. No sé, es que ya se me acabaron las ideas. Que no voy a salir. No quiero que me vean así. ¿Qué? ¿Quién grita? Tía, mi mamá está metida ahí en el baño desde esta madrugada y no ha querido salir. ¿Qué pasó? Pues no tenemos ni idea. Dice que se volvió un monstruo, imagínate. Ay, ¿no será eso que le da a las mujeres cada mes? No, no, no. Mamita. Su rival se volverá fea. Fea día tras día. No tiene remedio. Mamá, sal. Que no, que no, y que no. ¿Están sordos o qué? La edad es solo un número, lo nuestro es algo trágico. Es un amor tan químico, se nos ha vuelto trágico. Quererte es mi pecado, es mi único destino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá en qué pasará? ¿Si dejan a mi hermano en la cárcel, abuela? No. No, mi amor, aunque es un mal educado, eso no va a pasar. No te preocupes, mi amor. Abuelita, sí puede pasar. La policía no va a descansar hasta hacerlo confesar que conoce el paradero de mi papá. Lo logramos, señor. Se lo dije, Bastidas. Somos inigualables. Juliet, un par de tragos para celebrar. Yo lo sirvo, don Alejandro. Es mejor que Juliet duerma. Como quieras. Entonces, necesito hablar con mi hijo. Tiene que enterarse que la bruja de su abuela, la momia, no pudo entregarme a la policía. Si usted quiere, señor, yo me contacto con él. Perfecto, pero no lo llames de acá. Ándate en un teléfono público. Lo voy a hacer que le hayan instalado estos aparatos de rastreo, qué sé yo. Como usted va a ordenar, señor. Y otra cosa, llama a Medio Muerto y dile que quiero ver a su muchacho. Necesito hablar con él. Salud. 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 Victorino, hágame el favor y me dice dónde pasó toda la noche. Por ahí, mamá. Por ahí, por ahí. Eso no es una respuesta, no señor. ¿Y usted por qué tiene esa risa de idiota? Ay, Victorino, no me vaya a decir que usted está fumado. Usted está en marihuanado y eso no se lo voy a permitir. Y no me vaya a decir que no me preocupe por usted, porque yo me preocupo por usted, no solo por sus hermanos. Y mientras usted viva en este rancho, me tiene que informar en qué está metido. Mamá, estaba salvando a la mujer que amo. ¿No le parece buena razón para tener esta sonrisa de idiota? Es un príncipe azul, mamá. Un héroe. ¿Y se llama igual que tu hermano? Sí. Esa sí es una coincidencia muy grande, ¿no? ¿Y no sabes en qué fecha nació? No, no tengo ni idea. Ay, no, mamá. A ver, ¿ya vas a empezar? ¿Lo dices por la profecía? Sí. Mamá, es una locura. Tú quieres saber hasta su fecha de nacimiento y mi papá no quiere ni que lo mencione. Yo no lo dudo, mi queridísima Dianita, porque tiene que ser un tipo peligroso. A ver, ¿qué clase de gente tendría amistad con tu papá? Un criminal como él. Ay, ojalá que lo encuentren rápido. ¿De qué me está hablando? ¿De qué mujer me está hablando? No me vaya a decir que ahora se metió con prostitutas. No, mamá. De la mujer que amo, la mujer de mi vida, por la que voy a cambiar, me voy a preparar, voy a estudiar. Voy a ser alguien para que yo la merezca, mamá. No, 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 mi hijo, no juegue conmigo. Yo no lo entiendo. Usted hace nada me dijo que usted ya estaba perdido, que usted estaba en un lugar profundo, oscuro, como la muerte, que su brillo era la oscuridad. Y ahora me viene a decir que quiere ser alguien en la vida. Sí, sí, yo sé todo lo que le dije, mamá. Pero, pero voy a cambiar. Yo voy a ser el hijo que usted siempre ha querido. Es que si la viera, mamá, usted entendería por qué voy a cambiar. La amo, mamá. Amo a Diana. Mamá, porque así se llama. Quiero, quiero, quiero hablar con Karen para que me aconseje y con Camilo para que me escriba uno de esos poemas bonitos que él sabe escribir, porque es que yo tengo una letra muy fea, mamá. Y una muy mala ortografía. Estoy feliz, mamá. Feliz. ¿Sabe qué? Dormimos juntos. Sí. Ella se durmió aquí en mi pecho toda la noche. Victorino, usted ya durmió con esa niña. No me vaya a venir con un embarazo. No, 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 no. Dormimos, pero bonito. Victorino. 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 Victorino.